hola qué tal mi querido signo de capricornio vamos a revisar tus energías generales primero luego vamos a revisar amor trabajo y luego amor trabajo amor solteros luego amor en pareja y luego trabajo tal vez tienes mucho amor por el trabajo esta semana o tal vez en el trabajo conozcas a una persona muy especial no lo sé vamos a revisar por qué y tú y sentí que tenía que decirlo así venga acuario acuario o tal vez es un acuario capricornio también te invito al tarot interactivo para leer tu energía y la energía de esa persona especial en este mismo canal que va a estar muy 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 bueno bueno capricornio aquí hay una carta muy poderosa capricornio lo receptivo si te das cuenta la energía yin y yang está cubierta de negro estás vaciándote estos días de muchas cosas capricornio tengo que decirte muchas cosas porque salieron seis cartas tienes que vaciarte de muchas cosas y de que te está pidiendo el tao que te vacíes capricornio de sentirte atado te ha salido también la carta de la muchacha que se casa quiero que observes la simbología una muchacha que tiene flores pero su cuerpo está atado pregúntate a qué te ha sentido atado estos días que sientes que te ha mantenido en un ciclo repetitivo que no te deja fluir en energías que es lo que no estás recibiendo de aprendizaje del universo y por qué capricornio no has aprendido a que en soledad puedes encontrar mucho es muy probable que muchos capricornio se sientan condicionados a contigo y continuar un patrón que no es suyo es alguien que les está imponiendo una forma de ser o están siguiendo a una persona que no les está brindando nada positivo cuidado revisa bien qué estás escuchando en las noticias que estás recibiendo de las demás personas capricornio qué personas están influyendo qué comentarios están escuchando cómo están modificando tu inconsciente ahora revisamos te ha salido la carta de la verdad interior la carta del porte y la carta del antagonismo acuario acuario de nuevo porque hay un acuario por ahí ahorita lo vamos a revisar en el amor definitivamente un signo de agua de aire bueno capricornio te está pidiendo el tau definitivamente que vayas hacia ti que que por favor busques espiritualmente una forma de salir de esta situación y que por favor capricornio te enfrentes a ti mismo te enfrentes a esa situación y que aunque yo te comparta que tengas que enfrentarte a esa situación no significa que tengas que destruir algo súbitamente sino que ok si es una situación mala tomes el aprendizaje estés abierto a que si algo termina o algo tiene que cambiar simplemente lo tomes porque es lo que espiritualmente necesitas capricornio salir de una situación de acuerdo ya tengo aquí las tres cartas que salieron para el amor en solteros lo acabo de ver y son cartas maravillosas vamos a dejar por aquí estas energías porque seguramente van a conectar capricornio con con estas cartas que salieron ok los solteros ok solteros les voy a decir ya objetivamente sin más aquí viene una persona súper rápido hacia ustedes viene una persona con tal fuerza con la carta del sol y el carro y el rey de bastos una persona de fuego o en signo de fuego o signo de tierra que viene con una energía o es una combinación de estas dos energías brutales prepárate porque esta persona está con todas mi querido signo de capricornio de convencerte o de hacerte saber que es tu alma o llama gemela yo lo visualizo a qué va a tardar un unas semanas en llegar esta persona pero su energía desde el universo desde su alma ya está conectada contigo ya te está observando en redes ya sabe de ti ya sabe quién eres porque con esta dirección tan genuina tan confiada es una persona que está planeando cómo acercarte a ti y en algunos casos capricornio es una persona que ya conoces de vista pero no nunca has hablado con esa persona bien como que no te lo vas a esperar prepárate te invito al tarot interactivo para saber qué siente qué piensa esa persona y quién es porque alguien que está tan decidido a hablarte es porque tiene sus intenciones muy muy claras y mira aquí hay un regalo energético energético con esa persona sí sí es totalmente una llama o alma gemela mi querido signo de capricornio vamos a leer ahora ok vamos a leer y ya están leyendo ok aquí en parejas están pensando juntos cambiar una situación entre ustedes qué es lo que están pensando tanto ok te salió de nuevo el 6 de oro si el 7 el 7 el la carta del carro el 7 de carros iba a decir tú con tu pareja también estás pensando moverte pero aquí es en conjunto o con la persona con la que estás iniciando algo capricornio están tomando una decisión súbita están como recogiendo todas sus cosas entre los dos para poder avanzar hacia otro lugar para poder llegar a un acuerdo entre los dos que los haga sentir libres con la carta del loco y el 4 de bastos aquí hay una situación en la que necesitan los dos poner mucha energía para que esto avance para que esto funcione tal vez vemos que uno de los dos no sé si eres tú capricornio o tu pareja que no se está animando mucho a hacer este cambio ok y con el 5 de espadas y el sota de bastos aquí alguien tiene que finalizar una situación o dejar ya de estar pensando las mismas cosas sobre ti o tú de esa persona para que los dos se sientan libres como el loco en pareja y entren en la energía del sota de bastos construir de nuevo ok tuvimos un error entre los dos avancemos de acuerdo es avanzar es si lo revisamos con el tao esto se conecta muy bien no tienen en este caso solucionar las cosas solos tienen que hablar tienen que conectarse porque la verdad interior de cada quien es muy honesta pero creo que uno está diciendo no yo tengo la razón porque esto esto y esto y tú le contestas pero entiende que yo estoy en esta situación y en esto y esto y esto entonces no se trata de ver quién tiene la verdad porque la verdad es subjetiva de cada quien capricornio pero tienes que aprender a hacer silencio con tu pareja para que se conecten para que estén completamente libres en su propia esencia en su energía así como como cuando se conocieron eso que le llamó tanto la atención de cada uno tienen que volver a eso y bueno vemos wow la rueda de la fortuna capricornio en el trabajo ok capricornio aquí te estás conectando mucho 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 con tu trabajo ahora sé por qué dije amor trabajo estás teniendo unas ideas maravillosas capricornio en tu trabajo que ya quieres sacar a luz que ya quieres presentarle a tu a tu jefe o a tus empleados o a las o al lugar en donde estás laburando si estás vendiendo algo si estás ofreciendo una idea creativa totalmente nueva porque aquí hay un aspecto en el trabajo que de plano ya no funciona menos para la situación en la que estamos aquí debes de rescatar las ideas buenas y esa idea maravillosa que te llegó o que te va a llegar estos días que se va a presentar en las próximas semanas a partir de que revises esta lectura tú vas a estar leyendo una información en un libro en internet o vas a ver algo en la calle que vas a decir wow por qué no lo intento de esa manera y yo creo que esto está divinamente guiado capricornio es un golpe de suerte el que tú te encuentres con esa intuición el que tú te encuentres con esa conexión te voy a ayudar con otra carta del Tao porque al parecer estas energías si eran estaban muy conectadas con el amor pero para ok ahí está pero para el trabajo ¿qué hay? ok ok capricornio los guías desde el Tao nos piden ten entusiasmo expresa esa idea que te estaba comentando inspira a las personas con esa idea hazle saber o hazte saber a ti mismo que la idea funciona y con la carta de romper hasta los dientes vemos un dragón que desgarra tienes que desgarrar lo viejo que ya no funciona en esa idea tienes la carta del gran poder capricornio tienes toda la energía en lo terrenal bajar energía cósmica lo terrenal romper lo viejo con mucha fuerza con mucho mucho entusiasmo empezando por aquello que está echado a perder la carta literalmente se llama ocúpate de lo echado a perder elimina todo lo que no sea honesto elimina todo aquello que no te parezca por favor porque ya con estas cartas y si tienes esa idea y ya te estás conectando con esa idea o que te prepares para esa idea con la carta de la rueda de la fortuna va a ser la solución para que salgas de un posible estancamiento en lo laboral ¿si capricornio? que bonita lectura capricornio muchas muchas gracias te invito al tarot interactivo si quieres saber más acerca de esa persona te invito también a suscribirte y a que me regales una manita arriba si así te nace del corazón y nos vemos la próxima no dentro de cuatro días no la próxima semana gracias capricornio gracias